¡Dale, Brie! ¡Dale! ¡Dale, Brie! No, pero no... ¡Doxito! ¡Temporado, papá! Bueno, básicamente dormí media hora Y estamos yendo... Allá está Brisa Vas a ser parte del blog Brisa Estamos yendo, casi ni dormimos Estamos yendo a la iglesia para encontrar con todos los chicos Así que... Es el día uno del capa Y hay mosquitos Así que no quiero imaginar cómo va a estar la estancia Mirá, mirá quién va al campamento Y nos trae, nos trae unos matecetos ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ya estamos! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Esto es un blog, ¿sí? Hola ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Ay, Dios! ¡Hoy es de local! ¡Hoy es de local! ¡Ay, Dios! ¡Decí que se suscriban! Y el año que viene... ¡El año que viene... ¡El año que viene Mendoza! ¡Acordate! ¡Cafá! ¡Decí más que se suscriban! ¡Suscríbete! ¡Porque si no... ¡Ay, está bien! Este es el momento en el que yo empezaría a gritar cosas Pero yo después tengo que cantar y yo ya tengo la garganta hecha caca Así que gritamos Algunos centímetros más tarde Nosotros ocupamos el tren Comiendo pancito Bueno, ¿qué colegio va que tomas del tren? ¡Oh! Bueno, primer día del campamento Ya están los chicos ubicándose, están eligiendo habitaciones Estamos a punto de sesionar, estamos en la estancia Scalabrini Y hoy vamos a tener un día Edicardo Acá, por ejemplo, tenemos... Acompáñense, la cámara me acompaña Tenemos a... ¡Ele! ¡Ele! ¡Vos sos el video de Milei! ¡Ah! ¿A qué te dedicas? Yo no, yo me dedico a Rappi ¿Vos sos Rappi? ¿Me firmás la remena? Y acá tenemos a una inminencia, todavía no te quiero mostrar Tenemos una inminencia acá del podcast, de los emocionales, de los vlogs Es verdad, tenemos... ¿Se acuerdan de él? Es que era... ¡Malo! ¡No! ¡No tenemos a él! ¡Mos tomamos! Así que nada, oye... Te vas a tirar Sí, no sé nadar, pero sí... Me voy a ahogar, pero... Pero hoy no te podés romper el dedito como el otra vez No, igual ese es por el chamus, ¿eh? Fue por el chamus para no pasar vergüenza, nomás En serio También, también, tenemos... Tenemos gente del año pasado, también tenemos acá, por ejemplo, a... A... ¡A Prozono! ¡A Prozono! ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Obvio, papá ¿Qué expectativas tenías con el campo? Mejores que las del año pasado ¿Sí? Sí Más actividades, sobre todo Y acá tenemos a ella La tenemos a ella que... Escuchá Nosotros... Éramos amigos Ajá ¿Y hoy qué somos? El amor es... Amigos Somos amigos con derecho Vos vas a perder Vos vas a perder ¿Y dónde está la onda? Vos vas a perder Estamos jugando el quemado Vamos perdiendo, y si perdemos tenemos que grabar los platos Amigos... ¿Qué se sintió haber perdido? Tenemos grabados platos, pero bueno, mi equipo no pudo quemar Sí... Qué baranda, ¿verdad? Impresionante Duré media hora dentro de la cancha Ehh... ¿Vos vas al equipo ganador? Ah, vos ganó ganador Con unos guantes prácticamente Yo quemé Te quemaron al toque Mentira Sí... Entonces después te quemé Tenés que aceptar que soy una revelación Escuchame Ni él pensó que iba a durar tanto No, porque escúchame Yo en gimnasia nunca jugaba nada Solamente jugaba del quemado Después anotaba los puntos de todo Porque nadie me quería insulir No, pero bien No, pero bien Más de arañas ¿Qué? A de arañas Arañitas Ay, yo nací a mí Jajaja De acá a un año van a hacer así Escuchame Axel Necesito que hables de... 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 De mi... 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 Vamos a demostrar la elongación Que puede llegar a tener Ariel Mira toda la transpiración No hay gente que corre por eso Vamos a ver el velo Pujas Pujas Listo Listo Nunca dijo Listo Vos lavabas los platos Mi equipo ganó Vos lavabas los platos Vos lavabas los platos Josi No, revancha Si eso Hay una revancha porque jugaron sucio esto Este Y este, este ni te cuento Tranquilo No, no ganamos Bajo la bendición de Dios Usa Dios Dios En la cara me dio Unos momentos después Seis horas y media después No, ahí me desmai yo tenía que decir Wee, re tarde A ver A ver Mientras tanto en el cangrejo cascaru Mientras tanto en el cangrejo cascaru ¿Cantar? ¿Cantar? ¿Pelo brillante y sin fris? Hasta el final del día ¿En donde la encontras? En Gewell ¿La dirección del local de Dios? En Gewell En Gewell ¿Cantar? ¿Se la sabe viste? Acá están los perdedores Los Los Losers Acá estamos los Losers Comprendiendo la prenda Comprendiendo la prenda Incentivando acá ¿Incentivando a qué? ¿Incentivando a qué? La mañana no tienen que lavar Lavando eh Yo la vi amigo Yo la vi amigo La cámara no la vio Dale A ver, él nos da una clase de como lavar un plato Mira el plato se la va así ¿Eh? A ver A ver A ver Yo te explico Son movimientos Pero mira En lo que es la voz 15 ¿Vos la viste? ¡Para! Yo recién arranco hermano Bueno Eh Qué casualidad Que el primer día de nuestro campamento Hay una invasión de mosquitos tremenda Eh Así que nada Estamos sobreviviendo Estamos armando los juegos Ya jugamos al quemado Si tuvimos nuestro primer taller Tuvimos el devocional Estoy todo respirado porque estamos armando el circuito Que van a ver lo que es ese circuito Bueno Tengo en mis manos En mis manos, no en mi cuello en realidad Una señal de autoridad Que es esto Un silbato Me encanta Me encanta Me encanta ¿Sabes por qué? Porque Yo soy ese típico Que en los campamentos va a molestar a los otros con el silbato Con el megáfono Con lo que sea ¿Viste? Así que Estoy contento ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Diez! ¡Uno! ¡Apoyar la cabeza, Lucas! ¡Apoyar la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Es para! ¡Tienes que tirar! ¡Tirarte! ¡No! 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 ¡Lo sacamos ahí y a Sel! ¡Corre! ¡Van, al bateo! ¡Dale, a Sel! ¡Dale, a Sel! ¡No pueden aggressive para bateo! ¡Dale! ¡R兵, vale! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Estás bien, está bien! ¡Buena! ¡Seguí, Nancy! ¡Vá, allá, allá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Se te duro la columna! ¡Apúrate! ¡Listo, Nancy! ¡Si te caes siete veces, te levantás ocho a mí! ¡Vámonos, Nancy! ¡Mirá, el herido, el herido! ¡Mirá! ¡Mirá, papá! ¡Una herida de batalla! ¡Uy! ¿Me parece a mí o te gustó caerte? ¡Uno, por uno! Tres horas después... Tenemos acá el lindo Solari ¿Me estás diciendo pelado? ¡Listo! ¡Amigo! ¡Queremos ver! Es que no lo soñé ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mirá quién vino en algún momento! ¡Las nubes grises están mejor! A ver, a ver ese velacito ¡No! ¡No! ¡Cayó de... ¡Cayó de sopeto! Eh... Nosotros estamos totalmente locos Porque... En un campamento... Pinto esto Antes del culpado ¿Cómo te sentís? No sé... Tengo miedo ¿Las miedo? ¿Vos? No, no pasa nada ¿Le cortaste? ¿Un poco de sangre? No... Hacerle la ceja y cortarle... El tipo sabe lo que hace Ustedes miren esta situación Están parados ¿Entendés? Con una sábana O sea... Como... No hay... Mirá se corte Mirá que hiciste Pero no mostraste Quedate quieto Mirá que hiciste Mirá que hiciste Mirá que hiciste Lo peor es que recién se bañó ¿Con qué corté? Con una... Con una... Con una... Afeitadora ¿De quién es? Para barba ¿De quién es? Prostada Es tuya ¿No? Yo lo pelaría No estoy cómpio Mandá un saludo Saludos para todas las 3 de mi Decile que se suscriban Y que le den me gusta Y que le den like al video Y que compartan Y que activen la campanita Activa la campanita Si querés más novedades sobre esto Dale Estamos a punto de tener El primer punto De... Jóvenes Así que... Muy expectantes De lo que podemos hacer Eh... Estamos... Acá Ahí ella siempre laburando Quiero mensajeros ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Como esta... ¿Mostrá? Mostrá! Mostrá! De mañana... Buenas noches... ¡Buena, venían! Un pelatino... Igual por ahí se me acabó Se me acabó Este con el poco ahora perdieron el equipo negro y está lavando el equipo negro Segundo día, día 2 del campamento, ya lo despertamos con el siluato, los gritos, rompiendo la puerta, esta es mi voz, esta es mi voz, esta es mi voz, esta es mi voz, así que no se como va a cantar hoy, va a cantar el Jose, que estas haciéndome? Bueno, como es un filete, miren la magia que hace Axel, ya tronó, que tal, wow, chiquito? No, 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 no 6 horas y media después ¿Tienen gente viva? No, solo muerto Te quieren matar ya Una hora después Ahí está mi voz El segundo día del culto Pero vamos a comer a burtacho ¡Vamos a comer pati! El número 3 Y es el último día del campamento Y mi voz No se enteró que yo mañana tengo que cantar No se enteró que... Nada, no se enteró Pero bueno Estamos viviendo unos días tremendos La rutina más que nada Nos despertamos Desayunamos A mí me cuesta despertarme temprano Porque me pongo de mal humor Creo que nadie me hable Pero Dios está tratando Y encima ahora encontraron un timbre, chicos Encontraron un timbre Un tipo de recreo Quiero romper todo ¿Qué façon de hacer? ¿¡Gracias para negociar! ¡Vamos a comer! ¡No se enteró! ¡No se enteró! ¡Oye! 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 Unos momentos después... Estamos muertos. Estamos detonados. Si me necesito vacaciones en mi vacaciones. Ahora vamos a jugar a capturar la bandera encima. Me encontré estos para el Charter. ¡Vamos! Puedo con mi vida. Pero que pudo. Tiene poquito. No, puedo conmigo. Pero que no puedo levantar. Lozarte. Bueno, no, no, no. La lavora ya, fuerza Lozarte. No Noel Vujero, que hombre o hermoso. Bueno, a poor soul дерucava. Es mirada... No me mojou nada. Si, te me flojou? No me mojou nada. Lozarte, no por�. Aquí les se chasим Solar de Green Bay. ¡Gracias! 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 No, y si yo dije tres Y Axel lo alcanzó Algunos centímetros más tarde Y Axel lo alcanzó